Se le concede el uso de la palabra a la senadora Esperanza Martínez. Gracias, presidente. Realmente de parte de la bancada del Frente Guazú, queríamos en primer lugar, por supuesto, dar nuestra solidaridad con todas las familias afectadas y colocar la preocupación por este problema, pero sobre todo porque este era un problema esperado, presidente, y ahí un poco la intervención de nuestra bancada. Nosotros, por supuesto, apoyamos la aprobación de los recursos extraordinarios y que puedan hacerse las modificaciones correspondientes para que corresponda a todos los departamentos y distritos afectados, pero aquí lo preocupante es de que volvemos a llegar sobre un fenómeno que es predecible, un fenómeno que en este momento está en debate mundial porque el tema de los efectos climáticos. Hemos tenido recientemente un encuentro mundial. Hace unos meses atrás, el informe de la SEM y de la COMOEDA ya establecía criterios de alerta. Decía, cuando el río llega a 4,5 metros es una situación de alerta, cuando llega a 5,5 es crítica, y cuando llega a 8 metros situación de desastre. Estamos llegando cerca de 7 metros. Estamos al final del año, estamos a pocos días de las fiestas de fin de año, navidad, más todo el periodo de receso administrativo que es habitual entre enero y marzo del año que viene. Entonces, es preocupante si la SEM está esperando esta ampliación presupuestaria para intervenir ayer, porque los problemas se están dando desde hace más de dos meses en que ha comenzado este ciclo de tormentas, de tormentas de gran intensidad, con vientos, con destrozos, etc. Entonces, esa es un poco nuestra preocupación, que en dos años y medio no tenemos un plan de emergencia ante este fenómeno del niño que ya dejó en la situación anterior cerca de 5,600 familias. Ahora se habla de que hay 41 refugios ubicados en 10 zonas, solamente en la capital. No estamos hablando de las zonas del interior. Entonces, nuestra preocupación y nuestro pedido radica en que tengamos un plan operativo que sea público, que sea de conocimiento de toda la ciudadanía, de parte de la Secretaría de Emergencias, y que ya debería en este momento estar en pleno funcionamiento. Y está bien, inyectemos más recursos, pero no podemos ahora sobre el desastre ocurrido en los últimos dos meses, a menos de 15 días de finalización del año, tener que hacer este salvataje económico, que debería haber sido plan de un sistema de prevención, porque esto no es casualidad, esto no vino de manera espontánea ni de manera desconocida, era previsible. Conocían las autoridades de la Secretaría de Emergencias, estuvimos discutiendo el presupuesto en estos días, hemos aprobado y no hemos escuchado mención del plan de emergencia verano para atención a las familias, para todo lo que significa la reparación de destrozos. Entonces, nuestra preocupación realmente es de poder tener una respuesta oficial, que sea coherente, seria, a un fenómeno que va a estar todo este verano instalado, dicen que hasta marzo, y probablemente lo vamos a tener de nuevo cíclicamente, porque hemos entrado en el periodo de lluvias. Algunos hablan de un fenómeno de catástrofe mayor al año 83, 82. Entonces, no podemos seguir legislando sobre las catástrofes catastróficas, sino que tendríamos que simplemente inyectar más recursos a una propuesta que signifique la antelación, la previsión de los gastos y de las medidas que tienen que ser implementadas, en este caso, por la Secretaría de Emergencias. Gracias, Presidente. Gracias, señora Senadora.